Hay una muy grande selección de postgrados y de doctorados en Suiza, depende realmente porque cada universidad y cada institución tiene sus propios programas, pero puedo compartir con ustedes un enlace donde se pueden encontrar todos los programas que hay en Suiza para postgrados. Se puede muy fácilmente buscar por rumbo, por universidad también, porque la selección es tan grande que es un poco difícil buscar en cada universidad. Hay universidades que están especializadas. Quizás lo que es importante saber, hay diferentes tipos de universidades. Hay las universidades clásicas y también las escuelas politécnicas federales, que son las únicas universidades nacionales especializadas en ciencias técnicas. Y también hay universidades de ciencias aplicadas. Eso es algo especial en Suiza. Creo que la cercanía entre la academia y el sector privado. Las universidades de ciencias aplicadas juegan un papel especial. Son universidades, pero se especializan menos en la ciencia básica, en la ciencia fundamental y más en la innovación aplicada. Entonces colaboran muchísimo con el sector privado para mejorar productos y la innovación incremental, digamos. Pero sí, la selección es muy grande y voy a poner el enlace en el chat donde hay una buena vista de todos los programas de las universidades en Suiza. Perfecto, Jonas. Entonces, pensando en las personas que están interesadas en hacer un programa en Suiza, especialmente haremos de las becas. ¿Dónde podrían conseguir becas tanto para maestría como doctorado? Bueno, en cuanto a doctorados o postdoctorados o investigaciones, tenemos el programa con ustedes, con ConFutur, donde se puede postular hasta el 19 de octubre de este año para el siguiente año. Pero es algo anual. Entonces también ya se puede planificar quizás para postular el próximo año para hacer el doctorado en dos años, porque sí, claro, se tiene que preparar mucho para tener todas las confirmaciones de las universidades y todo eso. Por supuesto, por supuesto, ustedes tienen el enlace para todas las informaciones para postular a través de ConFutur. Eso es una beca del gobierno suizo y también hay otras becas. Para ser honesto, no hay tantas becas como quizás en los Estados Unidos. La razón es que las matrículas tampoco son tan altas. En Suiza las matrículas son entre 500 francos suizos y 2.000 francos suizos por semestre. Un franco suizo es un poco más que un dólar estadounidense. Y por eso no hay tantas becas, pero hay una selección. Entonces en cada unidad se puede ver si hay una beca para este programa o para la unidad en general. Y también hay algunas fundaciones que ofrecen becas para estudiantes extranjeros. Puede también compartir un enlace donde se puede ver una lista general de becas. Creo que eso no incluye las becas que ofrecemos con ConFuturo, pero por supuesto ustedes tienen el enlace a Juliana. Para las personas exactamente del tema que estaba contando Jonás, yo acabo de compartirles el link porque por ejemplo Francisco que nos pregunta, que ya está en conversación con un profesor para el doctorado, pueden encontrar esta opción de beca que está vigente en el link que les acabo de enviar. Esa es una opción para tema de doctorado, postdoctorado o residencias de investigación. Para el tema, Jonás, en general yo sé que cada universidad, cada programa maneja requisitos diferentes. Pero podríamos hablar de algunos requisitos en general que puedan tener en cuenta ellos para presentarse a una maestría y en el caso que fuera diferente a un doctorado. Pues para un postgrado es obvio que se tiene que tener un pregrado, un bachelor, hablamos de bachelor y maestría en Suiza. Y lo que es importante saber es que hay programas donde es necesario tener el bachelor o el pregrado de la misma dirección, digamos, como el postgrado. Por ejemplo, en derecho o derecho internacional es importante que la persona ya tiene un pregrado en derecho. Entonces casi no es posible hacer una maestría en derecho con un bachelor en algo más técnico. Y por supuesto para un doctorado es importante ya tener la maestría. En Suiza casi no hay programas como vinculados como en los Estados Unidos donde se hace la maestría y el doctorado casi juntos. Normalmente son procesos distintos. Entonces primero la maestría y después postular para el doctorado. Claro que sí, en cuanto a las becas, con Colfuturo hay requisitos particulares, pero esos se pueden ver en el enlace que ya pusiste en el chat. Juliana. Para los temas de financiación que muchas personas sé que están preguntando y específicamente con Colfuturo, para esto los invitamos a nuestra charla que es el primer viernes de cada mes y el segundo sábado de cada mes. Este sábado tendremos charla a la cual se podrán conectar a las 9 y media de la mañana. Y ahí hablamos de todos los requisitos y de lo que es nuestro programa, que es un crédito beca. Entonces ahí los invito a esa charla para que hablemos específicamente del apoyo en financiación que tenemos a través de Colfuturo. Bueno, Juan, hablemos un poco sobre el proceso de la visa. Es muy importante, algunos requisitos que ellos deban tener en cuenta. Hablábamos en el Zoom que deberían programarlo con tiempo, tanto su estudio como la visa, por el tiempo que se toma de respuesta en la embajada. Entonces hablemos un poco sobre esos trámites. Sí, como mencioné, es importante empezar el proceso bastante temprano. Todo el proceso con la universidad ocho meses antes de comenzar. Y también con el visa de estudiante es importante comenzar temprano. Idealmente cinco meses, diría, antes de comenzar. Hay requisitos, por supuesto, en cuanto a la configuración de la universidad, en cuanto a la configuración donde se puede vivir y los recursos. Hay una lista muy especializada para los requisitos para la solicitud de visa de estudios, que voy también a poner en el chat, para que puedan ver exactamente lo que es necesario para postular. Y cuáles son los requisitos, porque eso es muy importante que cada requisito es cumplido. Y normalmente dura o demora, se demora tres meses para una respuesta. Entonces es muy importante comenzar temprano. Ahora, el tipo de visa que ellos solicitan es de estudiante. ¿Tienen la posibilidad de ellos de trabajar o tendrían que solicitar un permiso adicional? Bueno, sí, hay una oportunidad para trabajar. Normalmente no es posible en los primeros seis meses. Entonces, ahí hay una excepción. Si usted va a trabajar para la universidad en el campo de su pregrado, puede trabajar ya en los primeros meses, pero normalmente solamente es posible trabajar o empezar a trabajar después de seis meses y ahí es necesario reportarlo a las autoridades de inmigración responsables. Y lo que es posible son 15 horas semanales durante sus estudios, pero hasta 100% durante las pausas semestrales. Entonces, así, sí es posible ganarse por lo menos una parte de los costos de vida. Los costos de vida en Suiza corresponden un poco a la calidad de vida, entonces no son tan bajos, pero también los salarios son buenos. Entonces, el salario típico para un trabajo de estudiante es como 20, 25 francos suizas por hora. Y entonces, si se trabaja como 15 horas durante las semanales, o 15 horas semanales, por mes ya se puede ganar como 1.500 francos suizas por mes para financiar sus estudios, y más durante las pausas de estudio. Y así hacen también muchos estudiantes suizos, trabajan al lado de sus estudios para financiarlo. Buenas, ¿tú nos podrías contar cuál es ese tope máximo o el tope que solicitan el gobierno para la solicitud de la visa? ¿En dinero? Eso no sé exactamente, y no sé si hay algo muy, muy claro, pero es más una evaluación en general. Pero quizás para que tengan una idea, el costo de vida en Suiza por mes, bueno, ya hablé de la matrícula, que no es tan alta, pero sí, el costo de vida es en total, entonces hablamos con todo, alojamiento, alimentación, seguros, transporte, son un poco menos de 2.000 francos suizos por mes. Y sí, un franco suizo es un poco más de un dólar de los Estados Unidos, para que tengan una idea. Y eso es más o menos lo mismo en toda Suiza, pero sí, por ser un país tan pequeño, no se tiene que vivir en el centro de la ciudad, no es como, Suiza tiene 8 millones de habitantes, es como Bogotá, todo el país, entonces realmente no hay ciudades grandes. Y yo lo hice así, yo viví en el campo, y hice el viaje de ida y vuelta cada día, como fue una hora y media cada día en total, pero así no pagué tanto para mi apartamento, que es por supuesto mucho más, los costos son mucho más altos en el centro de la ciudad, pero sí, donde la vida es quizás un poco más... Costosa. Costosa, sí, pero también hay muchas más cosas a hacer. De acuerdo. Pues por todas, digamos que las opciones, oportunidades de viaje y de estudio en Suiza, muchas personas pensarían en no solo ir a estudiar, sino quedarse, hacer un plan de vida después de sus estudios. Entonces, ¿qué tan, digamos que qué tan posible es hacer esto realidad si hay algún plan que tenga el gobierno para migrar a este país por medio de estudios? Claro. Bueno, después de graduarse en una universidad suiza, ciudadanos que vienen fuera de Europa pueden solicitar un permiso de residencia de 6 meses con el fin de buscar empleo. Y cuando han encontrado empleo, ahí después pueden postular para un visa de trabajo con la certificación del empleador. Y entonces tienen como 6 meses después de graduarse con el visa de estudiante para encontrar este trabajo. Una pregunta específica referente a requisitos para presentarse tanto a maestría como a doctorado y es si hay algún límite de edad. Quizás para algunas becas, sí. También para la beca que presentamos con ustedes, con el futuro, pero en general no. En general también se puede postular, sí, con cualquier edad, casi. Ok. Muchas personas hablábamos, hablabas o tú nos contabas en el Zoom que al ser multicultural hay diferentes idiomas en los que se presentan los programas. Puede ser en francés, puede ser en alemán, muchos en inglés. Entonces, muchas personas quisieran o no tienen el nivel deseable para realizar la maestría. En ese caso, las universidades en Suiza cuentan con cursos previos de preparación para poder avanzar en la maestría o el doctorado. Yo no puedo decirlo para cada universidad porque depende siempre de la universidad, pero sí conozco unas universidades por lo menos que ofrecen cursos de idioma antes de comenzar con los estudios. Por ejemplo, en Ginebra hay cursos de francés. Yo conozco esos. Y eso para nosotros es más normal porque también hay suizo-alemanes que van a Ginebra para estudiar y no conocen tan bien el francés. No saben hablarlo perfectamente para estudiar. Entonces, anteriormente van a hacer un curso intensivo. Pero, por supuesto, para, no sé, para un postgrado que será en francés también hay requisitos de idioma. Pero sí, después todavía es posible hacer un curso. Lo mencionaba yo ahora al principio que hay diferentes opciones para realizar las maestrías en otros idiomas. Sin embargo, hay dos personas que nos están preguntando que generalmente en qué idiomas se dan las clases o los programas. ¿Hay un porcentaje que sea mayor en inglés o están más hacia animal o francés? La tendencia, ciertamente, es que más y más tienen sus postgrados en inglés. Y también hay, por ejemplo, las escuelas politécnicas que son muy internacionales, tienen muchos cursos en inglés. Hay otras universidades que son un poco menos internacionales, más jóvenes quizás, las universidades mismas, que tienen más cursos en el idioma donde están. Y, bueno, solamente una recomendación, quizás, para disfrutar un máximo de su estadio en Suiza, es mejor que el estudiante se desenvuelva en el idioma de la región en donde va a estudiar para así poder comunicarse con los antiguos y conocer la cultura del país. Aunque de pronto los cursos sean en inglés, pero todavía es importante quizás tener un conocimiento básico del idioma como de alemán, si sería en la parte alemana, o de francés, en la parte francesa, para realmente disfrutar más y tener una experiencia mejor de su tiempo en Suiza. Sí, los suizos normalmente hablan bien inglés, pero en los restaurantes, primero sería siempre el idioma como alemán o francés. De acuerdo. Antes de continuar, quiero invitarlos, les voy a compartir un link, para nosotros es clave poder conocer la opinión de ustedes con esta charla, si el contenido es adecuado, entonces, ahí les voy a compartir el link para que por favor nos ayuden con esa encuesta. Y, Jonás, muchas universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, piden algunos exámenes para admisión de GMAT o GRE. Para Suiza, en general, ¿qué se soliciten este tipo de exámenes? ¿Estás en mute? A mi conocimiento, el GMAT o el otro, ya no lo conozco, sí, no son establecidos en Suiza, tanto como en los Estados Unidos. Algo que quisiera añadir quizás, es algo interesante para ustedes, hay una asociación colombiana de investigadores en Suiza, se llama ACIS, y también tienen una página web, y también podría ser un contacto, una fuente de información para ustedes, porque son personas que ya hicieron el viaje, y ya tienen la experiencia de estudiar o hacer un doctorado en Suiza. Si una persona... Yo lo puse en el chat. Perfecto, muchas gracias. Si una persona se va con la intención de hacer la maestría, inicia su proceso de maestría, y luego quieren continuar con el doctorado, ¿cuál sería un poco el trámite? Bueno, se puede postular para un doctorado, todavía cuando no se tenga la maestría, o el certificado, y normalmente sería como una postulación para continuar el visa, y por supuesto primero es necesario tener la confirmación de la universidad, que se pueda continuar con un doctorado, pero eso es... normalmente sería posible continuar después de una maestría con un doctorado, y no necesariamente debería ser en la misma universidad tampoco. Hay una pregunta específica sobre el tipo de programa, no sé si tú nos puedas responder, o sea importante que ellos ingresen al link que compartiste, donde pueden buscar algunos programas, pero la pregunta específica es, si en Suiza hay programas de maestría en Sport Management. Yo creo que sí, pero mejor buscar en el enlace que compartí, para ser seguro, yo sé que hay programas de deporte, también de análisis de deporte, o bueno, por supuesto para ser profesor de deporte, pero Sport Management, y creo que ya escuché de eso, pero mejor buscar en el enlace. Perfecto. Tú nos compartiste un enlace donde está todo el tema de visado, los requisitos, específicamente ahí ellos podrían también encontrar la información para el permiso de trabajo una vez terminan estudios. Eso sería en Suiza, con las autoridades en Suiza, mejor. Es decir, que esto lo deben hacer ellos directamente cuando están allá. Sí, sí, exactamente. Y porque depende también del cantón, entonces sería mejor ser directamente en contacto con las autoridades locales. En Suiza este proceso es algo, no a nivel nacional, pero a nivel provincial casi, o departamental. Ok. Para el tema de una persona que quiera realizar el doctorado, ¿debe el requisito indispensable previo que la persona ya tenga identificado el profesor interesado en su tema? Bueno, por lo menos para la beca, sí, tiene que tener la confirmación del profesor y para la postulación para el visa, creo que también, porque normalmente es necesario tener la confirmación de la universidad, tanto para la maestría como para el doctorado. Ahora hablemos un poco, Jonás, sobre las oportunidades laborales que ellos podrían tener. Una vez terminen, en algunos programas, exigen la práctica, podrían ir, las oportunidades son amplias para hacer la práctica allí, y después de esto, una vez graduados, la oportunidad laboral, ¿qué tan posible es? Pues siempre es mejor con la experiencia previa, no sé, haber hecho un, como un, como pasante, ¿no? una, pero sí, en general, es posible continuar con un trabajo, sí, sí, puede encontrar en los seis meses, pero no, no estoy seguro si entendí bien la pregunta, porque es, en general, sí, la, es posible con, con las confirmaciones necesarias, y, de las autoridades, y de los, de los empleados, del empleador, pero, pero quizás, no entendí, perfectamente la pregunta. Claro, como muchas personas, están en la búsqueda, no solo de irse a estudiar, sino de quedarse en el país, un tiempo, ¿por qué no migrar a vivir en Suiza? Hablamos un poco sobre las oportunidades laborales que pueden tener, sobre todo, personas que no pertenezcan a la comunidad europea. Bueno, en Suiza, para, para personas que, que vienen, fuera de, de la Unión Europea, hay, hay cuotas, entonces, es importante, tener la, la confirmación de, del empleador, pero, eso es, es posible, entonces, no, no es casi imposible quedarse, hay, hay muchas oportunidades, y, y con un, una maestría, en Suiza, y, y también después, con los conocimientos, por ejemplo, de, de idioma, es, es, realmente posible, encontrar un trabajo, pero, solamente, en, en el lugar, entonces, primero, venir a Suiza, tener la, la maestría, o, el doctorado, o, el diploma, y, y después, encontrar el trabajo, pero, también se puede, por supuesto, buscar durante, durante, el estudio. Ok, yo acabo de compartir, de nuevo, los links, que Jonas nos ha compartido, hasta el momento, y, algunas personas, ya han ingresado, entonces, por ejemplo, hay una pregunta específica, y es, en ese link, que compartiste, donde pueden encontrar, información de programas, hay tres tipos, de máster, ¿podrías explicarnos, la diferencia? Al final, todas tienen, el título de maestría, pero, creo que es algo más técnico, que hay maestrías especializadas, y hay maestrías, como de, de general, pero, eso no, creo que las maestrías especializadas, son más técnicas, normalmente, pero, al final, siempre es una maestría, el título, es una, una maestría. También voy a, un, un enlace, útil, porque es, el portal, de todas las universidades suizas, para los estudiantes, extranjeros, se llama, studyinswitzerland.clos, y, ahí también, hay todos los enlaces, necesarios, para encontrar las informaciones, y, y, también, enlaces, a los, a las universidades, diferentes. Listo, yo, pensaría, personalmente, que es Neura, tal vez, en la universidad, en la ciudad, a la que las personas, en donde pueden tener más posibilidades, o donde aplican, más a las universidades, pero, ¿podrías darnos alguna recomendación, o decirnos, cuál es la ciudad, más universitaria, o donde las personas aplican más, o más académica? Es, es una buena pregunta, porque depende realmente del campo, por ejemplo, San Galo, tiene una escuela, muy, realmente, muy, muy buena, de, en, en todo, que es la economía, management, Ginebra, tiene una especialización, por supuesto, en relaciones internacionales, también es, es ideal para, trabajar después con la, la ONU, o otras organizaciones internacionales, como la, la OMS, o la OMS, como mencioné, hay dos, hay dos escuelas, politécnicas federales, en Lausanne, y en Zürich, son la ETH en Zürich, y la EPFL en Lausanne, y son, realmente, también, universidades, muy, muy buenas, tienen, las posiciones, 6 y 16, creo, en el ranking internacional, de todas las universidades, del mundo, de QS, y, pero, realmente, en, casi, cada ciudad, bastante grande, como Basilea, Berna, Lucerna, también en Lugano, hay universidades, y, además, si ustedes quieren, hacer, una, un estudio, en una universidad, de ciencias aplicadas, ahí, ya hay más, selección, no sé, hay, hay ciudades muy pequeñas, que tienen, una universidad, de ciencia aplicada, como Vintacur, o ULTEN, Suiza, normalmente, las universidades en Suiza, no tienen un, un, un campo, como en los Estados Unidos, entonces, normalmente, son realmente, en el centro de la ciudad, y, y así no, quizás no hay, una experiencia, de, totalmente estudiante, como, casi toda, la ciudad, como quizás en Oxford, en Inglaterra, pero, se pueden encontrar, estudiantes en cada ciudad, de Suiza, casi. Hay una específica, que es, en Lugano, ¿qué recomendaciones darías, de universidad? Pues, hay una universidad, en el Tichino, en el sur, es la universidad, de, de la lengua italiana, y, o de la Suiza italiana, y ahí, hay, es una universidad, bastante joven, pero, también, tiene, tienes, una sección, bastante grande, de programas. Eso sería, realmente, la USET, si usted quiere estudiar, en un lugar, italiano, hablante. Y ahora, recomendaciones, en, temas, de programas, que estén enfocados, en temas de sostenibilidad, e innovación. Pues, para ser honesto, yo no conozco, todos los programas, de todas las universidades, pero yo sé que, por lo menos, hay dos universidades, o, o tres, con programas muy interesantes, en, en cambio climático, o en desarrollo sostenible, todo lo que es técnico, entonces, como ingeniera, de, hay, las escuelas, muy técnicas federales, en Lausanne, y en Zurich, también, la universidad de Berna, tiene un programa muy interesante, sobre la, el desarrollo sostenible, y cambio climático, hay un profesor muy, muy conocido, en Berna, pero también, yo, vi que, por ejemplo, en la URT, de Lucerna, hay, hay programas muy específicas, sobre, la energía sostenible, por ejemplo, entonces, la, la selección es, es realmente, es muy grande, y casi, y muchas, muchas, muchas universidades, tienen, programas muy, distintas, entonces, y, bueno, yo, yo diría eso, que en Suiza, no, no es, como casi, todas las universidades, tienen un nivel, bueno, entonces, no, no es que, se tiene que estudiar, eso en Zúrich, y si no, casi no vale, entonces, casi, todas las maestrías, tienen un valor, importante. ¿Alguna recomendación, para finalizar el tema, recomendaciones en universidades, en derecho, o en negocios? Bueno, en derecho, bueno, por supuesto, hay derecho suizo, pero creo que no, no les interesaría tanto, pero, el derecho internacional, hay, en Ginebra, hay programas muy, muy interesantes, y también se puede aplicar, después, directamente, con todas las, las organizaciones, internacionales, tienen profesores muy, muy buenos, en Ginebra, en este, en este tema, por supuesto, también con, los acuerdos de Ginebra, y la Cruz Roja, que está en Ginebra, entonces, eso es realmente, un centro de derecho internacional, y derecho internacional, de humanitario, también derechos humanos. Bueno, ya para cerrar, sé que hay otras preguntas, adicionales, pero, vamos a cerrar, con unas recomendaciones, sobre el cambio, climático, o estaciones, que se dan en Suiza, les recuerdo a todos, que, la charla quedó grabada, muchas personas, están ingresando, después de haber estado, en otra charla, entonces, les recuerdo, que este link, se va a enviar, a todos, si se registraron, entonces, van a poder escuchar, y, resolver muchas preguntas, que me están haciendo, acá al final, de aquellas personas, que han ido ingresando, al final, entonces, y adicional, Jonás, me gustaría, saber si es posible, que tú compartas, o, tengas algún contacto, donde ellos puedan aclarar, algunas dudas, y ponerlo en el chat, y cerremos, con las recomendaciones, o, cuéntanos un poco, sobre el cambio, climático, o las estaciones, en Suiza. Bueno, primero, voy a poner, el contacto, de la embajada, en el chat, si ustedes tienen, preguntas, sobre visas, o el proceso, pueden contactarnos, por supuesto, y, sobre el cambio climático, la pregunta sería, sobre, sobre programas, acerca del tema, sí, ahí, no, o, o, ¿cómo es el cambio climático, en Suiza? Exacto, sí, sí, bueno, lamentablemente, como, en todos lados, se puede ver, se pueden ver, los efectos, del, 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 del cambio climático, hay, hay veranos, más calientes, también los, los inviernos, un poco más calientes, los, creo que se llaman, glaciares, están, desapareciendo, pero, todavía, bueno, es, una de las situaciones, un poco, como aquí, no, es un, un, un país montañoso, entonces, hay, hay muchas fuentes, de agua, nos falta, no, no, no nos falta de agua, hay, hay muchos lagos, muchos ríos, pero, claro, hay efectos importantes, pero, creo que, eso es, es, muy difícil predecir, y, y, es también, en proceso, lamentablemente. Sí. Bueno, pues, sin duda, es una muy, es una gran, gran opción, poder estudiar, en Suiza, y tener la conexión, con otros países, de Europa, y la oportunidad, de poder trabajar, con el permiso, así que, ya, compartí de nuevo, los links, que hemos enviado, y en el chat, están, un poco también, las preguntas, o algunos, links, que tal vez, yo no pude haber copiado, pero, creo que copié los links, aquí al final, que compartimos, durante la charla, para que los puedan tener en cuenta, les recuerdo, por último, que la charla quedó grabada, y se las enviaremos, si, estaban registrados, en nuestra charla, pues, muchísimas gracias, Jonas, por toda la información, ahí, Jonas, volvió también, y nos compartió, los links, entonces, muchísimas gracias a todos, por estar conectados, y Jonas, muchas gracias, por toda la información, gracias a ti, y a Cultura, para esta oportunidad, muchas gracias a todas, y todos, para la atención, por la atención, gracias, feliz noche a todos. feliz noche a todos. Gracias.